bienvenidos al podcast de Buenos Días América, la revista radial más completa para los hispanos, política, salud, economía, tendencia, y deporte, son algunos de nuestros temas, bienvenidos. Hola, soy Andreina Gandica y este es el podcast de Buenos Días América. ¿Cómo se espera que funcione la nueva orden de Biden sobre la frontera? Pues nos lo explica Nidia Terrazas, periodista de Univisión en Texas. Ron Aledo, analista internacional, excontratista de la CIA, oficial del Estado Mayor, y trabajó por varios años para el Pentágono, asesor de inteligencia de la policía afgana, nos acompañó para hablar de este poderoso submarino nuclear y una fragata invisible, entre comillas. Esto se sabe de los buques de guerra ruso que navegan hacia Cuba y Venezuela. ¿Qué significa? ¿Debemos estar preocupados? Y Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno, una nueva bolsa para invertir el dinero en Texas, en lugar de Nueva York. ¿Eso es factible? ¿Tendrá éxito? Aquí nos los explica Francisco. Y en los deportes, Lalo Leal, hablando de los Panthers, que este fin de semana ganaron su primer juego en esta serie, el mejor de siete en la Svali Cup. ¿Qué esperar? En los próximos días y hoy, que estará reanudándose la acción, también México, que lamentablemente no pudo ante la selección de Brasil, pero Lalo le tiene fe. ¿Qué pasó? Las noticias relevantes. Las historias destacadas. El resumen de lo más importante. Estos son los titulares. Es noticia Donald Trump que se somete hoy a la entrevista con una gente de libertad condicional, un paso previo a su sentencia en Nueva York. El peligro por las altas temperaturas regresa al suroeste de Estados Unidos esta semana en Nuevo México, donde la temperatura máxima normal en esta época del año es de 89 grados Fahrenheit. La ciudad alcanzó el viernes el récord de 100 grados Fahrenheit. Desaparecen cuatro colombianos, dos niños y dos adultos en México. Las autoridades emiten una alerta. De acuerdo con las autoridades, los cuatro colombianos fueron vistos por última vez el 28 de mayo en la ciudad de México, cuando se dirigían a Ciudad Juárez, Chihuahua. Desde entonces se desconoce su paradero. El plan que busca proteger adolescentes en Nueva York de la adicción que causa las redes sociales. La legislatura estatal de Nueva York aprobó un plan que les permite a los padres bloquear las publicaciones sugeridas por el algoritmo de a sus hijos. La medida también impide que se envíen notificaciones de publicaciones sugeridas en horas de la madrugada y que se recopilen y compartan los datos personales de los menores a menos que los padres lo permitan. Walmart está ofreciendo nuevos beneficios para sus trabajadores por hora en Estados Unidos, que van desde un nuevo plan de bonos hasta oportunidades para avanzar hacia empleos más calificados dentro de la empresa. El candidato presidencial independiente, Robert Kennedy Jr. aseguró que a pesar de que lo que muestran las cifras, considera que sí puede llegar a ganar las elecciones. Asimismo, se refirió al tema migratorio y a la situación en la frontera y dijo que en el país se necesita la migración legal. Lo primero que haría como presidente sería emitir una orden ejecutiva ordenando que todos los empleados federales dejen de mentirle al pueblo estadounidense, agregó. Un adolescente resultó herido tras sufrir un accidente cuando surfeaba en el Southway de Nueva York. Nos vamos a más noticias y estas tienen que ver con Israel y es que lo que sucede en Gaza ha sido complicado luego de que hubo más ataques este fin de semana. Álvarez Honronea y suma tres hits en triunfo de astros sobre angelinos. Ahí está. Bueno, vámonos, 1-833-867-2346, nuestro punto de contacto, nuestra línea de tele. Por favor, no vayan a llamar apoyando la moción, poniéndose a hablar de que la semana. No, no, no. O sea, pásalo por escrito con papel sellado y de manera formal. A ver si llegamos con algo de esta propuesta, no queremos trabajar. Por aquí uno los lunes y por allá otro los viernes. A ver, vámonos de inmediato con nuestra compañera Lidia Terrazas, periodista de Univisión en Texas, a propósito de lo que está pasando en la frontera, porque hay muchas opiniones de los migrantes sobre la restricción a la solicitud de asilo. Te saludo esta mañana. Lidia, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por el espacio. Pero bueno, efectivamente, esta orden ejecutiva se puede decir que ha tomado por sorpresa a miles y miles de migrantes que o venían haciendo el trayecto hacia los Estados Unidos o están cerca de la frontera. Todos sabemos que el tema de la inmigración es uno de los temas principales en estos momentos para quienes van a ejercer su derecho al voto en noviembre. Entonces, esto es un intento, se podría decir por la administración del presidente Biden, pues de alguna manera para atraer a ciertos votantes también en noviembre y pues dicen que es un intento de tratar de prevenir esos flujos masivos que usualmente se dan en los meses de verano, ¿no? Lidia, muy buenos días. Gracias por tomarnos la llamada y contarnos sobre todo esto que ha pasado días después de ese anuncio del presidente Joe Biden. Tú has recogido voces diferentes de migrantes expresando mucha frustración por esta restricción al derecho al asilo. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué es también lo que a ellos se les están informando después de esta nueva orden? Mira, es en realidad, se puede decir que en su mayoría los migrantes no están al tanto de estas, se puede decir, esta nueva ley, esta nueva orden, ¿no? Por parte de la administración, muchos de ellos que es la mayoría, en su mayoría la opinión que he logrado recabar. Yo tengo en mi cuenta de TikTok, usualmente estoy publicando ciertas notas, ¿no? Especialmente de inmigración y me he dado cuenta que en estos últimos días, al estar publicando sobre esta orden ejecutiva, me han llovido mensajes, comentarios de personas que son, se puede decir que son mensajes en vivo, que son personas que están, que vienen ya haciendo el trayecto desde Centroamérica, desde Venezuela, desde Guatemala, desde todos estos lugares. Hay personas que dicen, mi esposo está ya en camino, ¿qué va a pasar con él? Están en realidad preocupados. Algunos de tantas, tantas personas, estoy recibiendo mensajes de madres de sus hijos, ya están en Estados Unidos en un centro de detención, ellos sí lograron llegar antes de esta orden ejecutiva y están preocupados. Dicen, ¿qué va a pasar con mi hijo? Él está en tal centro de detención, en tal estado. Entonces, en realidad, hay muchísima falta de información apropiada para estos migrantes que están preocupados en estos momentos. Y es que se le llama un cierre de la frontera por parte de la administración, ¿no? Pero la realidad es que no necesariamente se va a cerrar la frontera y creo que por eso muchas personas están entrando en pánico. No necesariamente es que se va a cerrar la frontera, simplemente que cuando llegue a cierto número de personas que estén cruzando sin autorización, que serían 2,500, más de 2,500, entonces se haría como que una pausa a los procesos de asilo, una pausa a que ingresen estas personas o dejen que ingresen y se entreguen por siete días hasta que baje el número a menos de 1,500. Entonces, al escuchar cierre de la frontera, los migrantes definitivamente, personas, familiares, están muy preocupados y también las organizaciones por los derechos de los inmigrantes porque, pues, se puede decir que el derecho al asilo, pues, es constitucional. Entonces, eso también tiene preocupadas a muchas organizaciones por los derechos de los inmigrantes. ¿Y qué pasa? Que también entran en pánico aquellos que están tratando de solicitar asilo por la aplicación CBP-1, CBP-1, y en realidad eso es totalmente diferente. Esto es solamente para aquellas personas que estén entrando sin autorización alguna y que busquen entregarse a la patrulla fronteriza estando de lado a Estados Unidos. Entonces existe mucha falta de información y por eso es que hay mucha preocupación. Claro, Lidia. Quiero entender un poco cómo funciona logísticamente esto de la cifra límite de 2.500 personas diarias entrando desde las fronteras de los Estados Unidos. Es decir, las personas comienzan a entrar y cuando llegan a 2.500 por día se detiene. ¿Qué pasa con esas personas que quedan allí? ¿Quedan en un stand-by para que comiencen a entrar el día siguiente? O sea, es decir, entender cómo es eso en la frontera, tú que estás allí cerca. Mira, la realidad es que aún estamos en espera de ver cómo es que va a funcionar. En los 2.500, cuando sobrepase los 2.500, lo que va a pasar es que esas personas que sobrepasan el número, supuestamente, según el lenguaje de la orden, van a ser, podrían ser deportados de manera inmediata. Podrían ser deportados ya sea a México o a sus países de origen. Ya el presidente también, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que está en espera de llegar a un acuerdo a ver cómo se van a llevar a cabo estas deportaciones, porque también eso es algo que aún se desconoce porque todavía no se activa la orden ejecutiva, aunque los cruces de migrantes en estos momentos en la frontera sur sobrepasan los 4.000 al día. Entonces, ese era uno de los temores, era que al revelarse la cifra mágica, ¿no?, de cuántos migrantes sería el límite si la orden ejecutiva iba a activarse inmediatamente, que se puede decir que en estos momentos se podría activar inmediatamente porque son más de 4.000 las personas que están cruzando de manera irregular en estos momentos. Esto no incluye la aplicación CBP-1. Entonces, lo que se supone va a suceder es cuando sobrepasen los 2.500 al día, empezarán a deportar personas casi de manera inmediata. Supuestamente, y esto también lo ha dicho el presidente durante el anuncio de la orden ejecutiva, es que va a haber excepciones para aquellas personas, por ejemplo, digamos, una familia que tal vez sí tenga el miedo creíble, que no, esto tampoco se va a aplicar para los menores no acompañados. Entonces, en realidad, eso es como el lenguaje que tenemos hasta el momento, pero no sabemos porque todavía no se activa. Claro, pero es difícil, Lidia, porque la deportación también incluye un presupuesto, ¿no?, para poder desarrollar la logística y quién será el responsable y a dónde lo van a enviar y por qué vía lo van a expulsar de los Estados Unidos. Es decir, todavía entiendo y dime tú si estoy en lo correcto, hay mucho vacío en la información. Efectivamente, y en el tema del presupuesto, se habla de que también parte de esta orden, pues se busca, ¿no?, que haya más fondos, que haya más personal. Estamos hablando de patrulla, de agentes de la patrulla fronteriza. Sabemos que el Departamento de Seguridad Pública de Texas, específicamente, busca trabajar en conjunto con la patrulla fronteriza. Eso es un poco diferente, ¿no?, porque el Departamento de Seguridad Pública está trabajando bajo el gobernador Greg Abbott y ahí es algo totalmente distinto porque en realidad son puntos encontrados entre la administración y el gobierno de Texas, pero sí se habla de tener más agentes, más oficiales que estén ahí ayudando y pues sí, efectivamente, hay un gran vacío, hay mucha falta de información. En realidad, creo que el sistema de inmigración es muy complejo. En estos momentos, con o sin orden ejecutiva, el sistema de inmigración simplemente es muy complejo y hasta siento que en muchas ocasiones depende del criterio de oficiales de inmigración, ¿no? También en este caso creo que va a depender mucho del criterio de oficiales de inmigración cuando ellos vean o arresten a una familia porque también las familias en redes sociales que se acercan a nosotros los periodistas y nos preguntan, oiga, pero yo voy para allá, yo llevo a mis dos hijos, yo tengo un niño autista, yo tengo otro niño que también es discapacitado y este es un testimonio real que me acaban de mandar por mensaje privado. ¿Qué va a pasar cuando yo y mi esposo y mis dos niños discapacitados lleguemos? ¿No podemos esperar a que nos den la cita de CBP-1? ¿Nos van a separar? Ahora, por parte de la administración, el presidente Biden lo dijo, vamos, lo que no queremos es separar familias, pero en realidad ahorita lo que sabemos es que esto no aplica a menores no acompañados y ciertos casos donde el miedo creíble pues tenga base, ¿no? Entonces, no sabemos qué va a pasar con las familias exactamente, depende de tantas cosas, depende del criterio y depende del oficial que reciba a esos migrantes también. Y las seguiremos descubriendo. Lidia, gracias por estar con nosotros y conectar para toda nuestra audiencia de costa a costa. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. Ahí escuchaban a Lidia Terrazas, periodista de Univisión, las afectaciones sobre la nueva orden de Biden en la frontera. Ya la escuchaban un poco lo que se está manejando a nivel logístico y con este tema de inmigración, ¿no? Los menores no acompañados. La verdad, hay mucha información todavía que conocer alrededor de esta nueva orden. Vamos a saludar a Ron Aledo, analista internacional y excontratista de la CIA, oficial del Estado Mayor. Trabajó por varios años para el Pentágono, asesor de inteligencia de la policía afgana. ¿Cómo estás, Ron? Muy buenos días. Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Gracias por tomar nuestra llamada, Ron. Fíjate, estamos conversando desde bien tempranito sobre lo que ha dicho los Estados Unidos, que ha estado rastreando buques de guerra y aviones rusos que se espera lleguen al Caribe. ¿Qué información manejas y cómo podemos interpretar esto que se acaba de conocer y que se le hace seguimiento desde los Estados Unidos? Bueno, esto muy probablemente es una respuesta a las recientes declaraciones de Biden y de otros líderes europeos también, pero más que nada de Biden y del secretario de Estado Blinken, que iban a permitir, le iban a dar permiso a Ucrania para utilizar misiles de largo alcance de Estados Unidos, que Estados Unidos le ha dado a Ucrania para atacar a Rusia, no solo en la guerra en Ucrania, en el territorio ucraniano, pero profundo dentro del territorio ruso. O sea que básicamente Biden le dio permiso a Ucrania para utilizar los misiles que Estados Unidos le dio para atacar las ciudades rusas profundas, por decirlo así, alejadas del frente, posiblemente Moscú, posiblemente San Petersburgo, posiblemente Belgorod, posiblemente las grandes ciudades están ahora en Rusia a riesgo de ser atacadas por misiles de Estados Unidos. Y este envío de barcos al Caribe, muy posiblemente a Cuba, posiblemente a Venezuela, es un mensaje de Putin, ojo por ojo, diente por diente. No es que vamos a atacar a Estados Unidos, pero son barcos que muy posiblemente tienen la posibilidad de tener misiles nucleares, y es un mensaje, es una especie de gesto, un mensaje indirecto. Si tú le das permiso a Ucrania para atacarnos, y posiblemente esto escale, porque ataque en San Petersburgo o Moscú, tenemos barcos con misiles nucleares cerca de ti, cerca de Estados Unidos, que en el futuro podrían atacar a Estados Unidos. Es un ojo por ojo y diente por diente en el tablero de ajedrez geopolítico. Ron, muy buenos días, un gusto saludarte. ¿Qué tan peligrosos son estos, este armamento? Sabemos que Rusia tiene un poderío grande en cuestión de armamento, pero esto que está llegando hacia Cuba, hacia los puertos también de Venezuela, ¿qué tan peligrosos pueden ser? Bueno, navalmente hablando, no es algo muy poderoso. La Marina de Estados Unidos es increíblemente poderosa, la Marina de Guerra en el U.S. Navy es increíblemente poderosa y tiene un poder extraordinario, muy superior a la Marina rusa, y obviamente estos son unos cuantos barcos nada más que está mandando Rusia. El peligro no son los barcos en sí mismos, ni su poderío marítimo, el peligro es que estos barcos podrían tener misiles, posiblemente misiles hipersónicos que van muy, muy por encima de la velocidad del sonido y podrían tener cabezas nucleares. Ese es el gran peligro. En ejemplo, si hubiera una guerra, hipotéticamente hablando, uno de estos barcos podría tirar tres, cuatro, cinco misiles a extraordinaria velocidad con cabezas nucleares, o sea, serían cinco, seis, siete, ocho bombas nucleares que podrían caer en Estados Unidos. Podrían destruir, por ejemplo, Miami, podrían destruir, por ejemplo, Atlanta. Estas ciudades en la costa, estos de Estados Unidos, están bajo el peligro de ser destruidas estas ciudades si hubiera una guerra porque estos barcos tienen la capacidad de disparar misiles nucleares. Ese es el gran peligro. Ron, me llama poderosamente la atención que, a pesar de que Rusia no notificó a Estados Unidos algo que los países suelen hacer para evitar errores de cálculo, los funcionarios dijeron que los ejércitos de todo el mundo tienen derecho a realizar ejercicios en aguas internacionales y lo hacen con regularidad. Quiero preguntarte, ¿con qué facilidad o libertad, en este caso, pueden los países navegar este tipo de buques con tal calibre de armamentos? No, con total libertad, con total libertad, con tal de que estén en aguas internacionales o en aguas nacionales de un país que los ha invitado, pueden hacerlo con total libertad. No pueden meterse en aguas territoriales de Estados Unidos porque eso obviamente requiere el permiso de Estados Unidos o Estados Unidos tendría el derecho a utilizar armas contra un barco que entra ilegalmente a su territorio. Y obviamente no pueden ir a aguas a un país a donde no han sido invitados. Obviamente, eso también sería un acto de guerra. Pero si van por aguas internacionales, eso es lo que se llama free passage en cuestión marítima, tú puedes ir por todas las aguas internacionales que tú quieras, que te dé la gana. Estados Unidos, de hecho, tiene barcos y tiene aviones y tiene drones volando muy cerca de las costas rusas, muy cerca de Crimea, en el Mar Negro. ¿Por qué? Porque son aguas internacionales y lo puede hacer. De la misma manera que Estados Unidos envía barcos a aguas muy cerca de la costa rusa, aguas internacionales. Rusia también, según el derecho internacional, tiene el derecho de mandar barcos a aguas muy cerca de las costas de Estados Unidos, siempre y cuando no entre en las aguas de Estados Unidos. Y obviamente puede ir a Cuba, puede ir a Venezuela, puede ir a México, puede ir a Colombia, puede ir a cualquier país que los invite a su puerto. Esto puede ir, obviamente, a esos puertos que los estén invitando. Ron, lo que ha preocupado también es que Vladimir Putin ha lanzado recientemente nuevas amenazas y también advirtiendo el uso de armas nucleares. ¿Qué tan cerca puede estar esto? Y también por ahí se hace la comparación con la crisis de los misiles. ¿Qué tan cerca estamos de esto? Lo que pasa, como dije, es que hace apenas un par de semanas diferentes países, Reino Unido y Estados Unidos más que nada, han dado permiso, han dado luz verde a Ucrania a utilizar armamento de Reino Unido, inglés, británico, y armamento de Estados Unidos para atacar las ciudades rusas dentro de Rusia, alejadas de Ucrania. San Petersburgo, Sochi, Bolvorados, Moscú mismo, etc. Han dado permiso a Ucrania a atacar las ciudades rusas. Y eso, obviamente, ha sido algo que no se esperaba Rusia, que no se esperaban los analistas, porque eso, obviamente, es escalar el conflicto, hacer el conflicto mucho más radical, mucho más profundo, más serio. Y entonces, esa movida de Reino Unido y de Biden ha dado paso a que Putin, a su vez, amenace. Si es verdad que van a hacer eso, si nos van a atacar nuestras ciudades, San Petersburgo y Moscú y Sochi y Bolvorados, etc., pues entonces nosotros podríamos responder, si eso pasa, con utilizar pequeñas armas nucleares tácticas. Son armas pequeñas nucleares que tienen un alcance de entre uno y dos kilómetros a la redonda, hacen un cráter de dos kilómetros a la redonda. Podríamos utilizar esas armas pequeñas nucleares tácticas en el frente de batalla en Ucrania para destruir el ejército ucraniano en par de días. Esa es la amenaza. Ya me tengo que ir, pero un sí o un no. ¿Crees que debemos estar preocupados en los Estados Unidos? Sí, por supuesto, sí. Esta guerra sigue escalando, sigue escalando. Rusia no la puede perder porque es una guerra existencial para ellos. Ellos saben que si pierden esta guerra, se acaba Rusia, posiblemente se romperán pedazos Rusia. Y Estados Unidos tampoco la puede perder ya porque ha apostado todo su honor, todo su orgullo en esto. Se me fue el tiempo. Un abrazo, Ron Aledo, analista internacional. Ya regresamos. Hola, bienvenida a Francisco Acosta Fragachán, economista y analista de entorno. ¿Cómo estás, Francisco? Feliz lunes arrancando semanita. Hola, muy buenos días. Feliz lunes para ustedes. Gracias por invitarme. Gracias a ti por tomar del tiempo. Fíjate, fue revelado justamente, Francisco, un plan para instalar una nueva bolsa de valores que posiblemente compita con la emblemática Bolsa de Valores de Nueva York. Nos encantaría saber qué es esto y qué significa esto para la economía de los Estados Unidos. Bueno, primero vamos a dar una pequeña idea en cuanto a qué es una bolsa de valores. La bolsa de valores es un mercado físico. Es como cuando uno va a comprar lo que es necesario para tu hogar donde consigues todo a un precio y donde tú sabes que las marcas que están ahí son efectivamente esas marcas. Entonces, que nos da un mercado la posibilidad de conseguir en un mismo sitio lo que uno busca, la garantía de que esas son las cosas que uno está buscando y la garantía de que si eso no es lo que uno quería, uno lo devuelve y le devuelven el dinero. Es decir, un mercado, un sitio físico que genera confianza para que los inversionistas vayan, compren y vendan acciones, valores y sepan que lo que están vendiendo lo van a cobrar y los que están comprando van a tener realmente acceso a ese valor que están comprando. Es decir, es un sitio donde se genera confianza. Entonces, que se abra un mercado en Texas es una buena noticia porque siempre la competencia es buena. Ahora, ¿hasta qué punto ese mercado es necesario? ¿Hasta qué punto la gente quiere que haya otro mercado? Eso lo veremos. El mercado de Nueva York está fundado desde 1792. Es un mercado que en siglos de funcionamiento ha generado la suficiente confianza para que todos los inversionistas del mundo participen con total libertad y con total confianza en ese mercado. ¿Crear esa misma confianza en Texas es posible? Claro que lo es. Ahora, ¿hasta qué punto existe esa necesidad? Cuando participan en el mercado de valores tiene un costo. En 1984, si no me equivoco, se crea el NASDA, que es un mercado de valores que se crea en Nueva York, donde básicamente se cotizan las empresas del sector electrónico o, digamos, tecnológico y donde las transacciones se hacen todas por vía electrónica. Es decir, no hay un sitio donde vayan los corredores como uno ve en televisión de la Bolsa de Nueva York donde se pegan gritos y se pelean las acciones. Todas las acciones y las transacciones se hacen a través de la Internet. Y fíjate, ahí está el NASDAQ. El NASDAQ logró sobrevivir, tiene una capitalización de unos 25 trillones de dólares. El New York Stock Exchange tiene una capitalización, es un valor de todas las empresas de unos 28 trillones de dólares. Y bueno, esto es un reto para Texas generar esa emoción, esa creencia, esa confianza para que las empresas se registren en su bolsa y déjenla en Nueva York o sigan permaneciendo en Nueva York porque las empresas pueden cotizar en diferentes bolsas. Todo depende de la estrategia que tenga el administrador bursátil o los administradores de la parte bursátil de las empresas. Pero siempre es una buena noticia, eso genera trabajo, genera competencia y bueno, vamos a ver qué pasa, ¿no? Por supuesto, Francisco, muy buenos días, un gusto saludarte. Me llama mucho la atención Texas, ¿no? Esto que comentas, pero quisiera saber un poco más, ¿por qué consideras que Texas es un buen mercado? Bueno, mira, por la posición geográfica, en lo que llaman el cuadrante sur central de Estados Unidos se encuentran una gran cantidad de nuevas empresas. En Texas hay una gran cantidad de empresas, digamos, de las más valiosas de Estados Unidos y entonces eso podría ser un incentivo para que estas mismas empresas que ya se encuentran en el Estado y en esa zona sur central de Estados Unidos coticen en esa bolsa. Aun cuando eso no es necesariamente un incentivo importante porque, como sabemos, en la Bolsa de Valores de Nueva York se cotizan no solamente las empresas de Estados Unidos, se cotizan empresas de todo el mundo registradas en la Bolsa de Nueva York. Entonces, tal vez lo de Texas es lo que te digo, otra vez un poco la situación geográfica y jugando un poco que Texas tiene dentro de su territorio una gran cantidad de empresas de alto valor comercial. Claro. Francisco, yo creo que muchos se pueden preguntar ¿será como la Bolsa de Valores de Nueva York esta bolsa en Texas? Ojalá. Si es como la Bolsa de Valores de Nueva York imagínate el movimiento económico que va a llevar eso al Estado. Ahora, como te digo, todo depende, los promotores de esta nueva iniciativa son corporaciones poderosísimas, entre ellas BlackRock, que es una corporación que posee posiciones o digamos participación accionaria en las mayores y mejores empresas del mundo. O sea, los promotores de esta idea no son cualquiera. Eso puede ser parte de la fórmula que garantice el éxito. Ahora, que lo sea, vamos a ver, como te digo, la Bolsa de Nueva York está fundada en 1790 y tanto. O sea, no es poca cosa la confianza que se ha generado. Ojalá que ocurra. ¿Y cuándo sería esto posible? ¿Qué tiene que pasar? ¿En cuánto tiempo podríamos ver esta Bolsa de Valores en Texas? Bueno, los promotores ya están solicitando ante la Comisión de Valores de Estados Unidos la creación o la autorización para comenzar a hacer todos los pasos requeridos para esta autorización. no sabemos cuándo ya hay un dinero recaudado. Entiendo que se han recaudado más de 120 millones de dólares para promover esta idea. Realmente no se sabe más nada. También entre Texas y los promotores de esta idea y BlackRock hay conflictos también porque, fíjate, BlackRock y muchas empresas inversionistas tienen una política de inversión que se refiere a que las empresas donde ellas invierten tienen que tener ciertos controles de protección ambiental, ciertos parámetros de contratación para sus empleados, ciertas normas de buena empresa que pueden llamarse que a Texas le ha causado molestia porque Texas dice el estado de Texas que es un estado que como todos sabemos tiene un gran número de empresas explotadoras y de petróleo y de energía, Texas se ha distanciado de empresas como BlackRock porque dice que esas empresas que BlackRock quiere promover no son precisamente las empresas que están en Texas porque BlackRock habla de empresas de energía limpia, etc. Entonces hay cierta cierta rencilla entre estas grandes corporaciones y la actual administración de Texas pero yo creo que en aras de que esto ocurra esto puede limarse. Entonces en cuanto al tiempo para concluir la respuesta en forma concreta no lo sabemos pero sí están en marcha los mecanismos para que esta bolsa comience a funcionar en algún momento. Sí señor y bueno todos en alerta ¿no? Un poco lo que se está viviendo económicamente en este país se presenta esta nueva bolsa para invertir el dinero en Texas en lugar de Nueva York la bautizada bolsa de valores de Texas ya levantó por lo que tenemos de información 120 millones de dólares y planifica registrarse ante la Comisión de Valores de Estados Unidos de qué se trata aquí lo vino a explicar pues en la mañana del día de hoy Francisco y te lo agradecemos un abrazo fuerte para ti un abrazo fuerte para ustedes y sus oyentes feliz semana feliz semana allí escuchaban a Francisco Fragachán economista y analista de Entorno Gracias por acompañarnos en nuestro podcast Buenos Días América y recuerda que también puede seguirnos en nuestras redes sociales Buenos Días AM en Facebook y en Instagram arroba Buenos Días América AM nos escuchamos en la próxima ¡Gracias! 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 Gracias.